hola amigos en esto en esta ocasión estaré haciendo una demostración como es que hago yo los trabajos en metalizado lo que estaré haciendo e esto que ustedes ven aquí es la pintura primer que yo utilizo que también es conocida como pintura base o pintura de fondo y aquí en esta pieza como ustedes pueden ver aquí ya le aplique solo en los puntos de inyección ya que no no le voy a aplicar toda la pintura primer en toda la pieza el motivo por el cual no se lo voy a aplicar es porque cuando uno trabaja en esquemas metálicos cualquier error que uno haga se nota muy fácil y la pieza no va a tener demasiada reflectividad no va a brillar mucho ok entonces también estaré utilizando esta pintura que la al cual 2 y es pintura de laca entonces en estos momentos voy a voy a iniciar la la prueba si me permite en un momento solo voy a organizar aquí la mesa ya que no tengo un trípode para para sentar la cámara entonces lo que estoy haciendo en estos momentos entonces si me permiten ok vamos a ver vamos a ver compañeros compañeros antes que se me se me olvide esta es la pintura gx2 de mr color y esta es la pintura que voy a usar de de fondo brillante negro que como yo les mencionaba para mí es una de las mejores pinturas para usarlas de fondo cuando uno hace esquemas metálicos entonces vamos a a empezar aquí con el procedimiento para que ustedes tengan una idea ya que muchos compañeros del de mi página de facebook me han estado preguntando cómo es que yo hago los trabajos metálicos entonces vamos a vamos a empezar normalmente normalmente yo trabajo este tipo de pintura con unos 25 a 20 grados de presión con el compresor si tienen alguna duda bueno vamos a empezar bueno vamos a empezar vamos a empezar ¡Suscríbete! 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 Y algo que yo les recomiendo a ustedes es de que se cercieron de que la parte esté completamente limpia ya que los trabajos metálicos tienden a que se despliega. Que se note marcas de grasa, las huellas dactilares también. Yo normalmente cuando estoy pintando las piezas no las hago de esta forma porque las pongo en una base pero como quiero... Como estoy tratando de manejar la cámara al mismo tiempo se me hace un poco difícil dar una demostración de esa forma. Ok, y ahora les voy a enseñar cual es el secreto de esto. Y una de mis armas secretas para que la pintura tenga bastante brillo es este tipo... Esta marca de thinner que se llama Mr. Leveling... Mr. Color Leveling Thinner 400. Y en esta pequeña botella de vacía de vallejo es la que utilizo por el gotero. Entonces, antes de que empiece a secar esa pintura ya que es de laca, lo que yo hago es darle un pequeño baño con esa pintura. Entonces, les voy a mostrar. Y ojo, porque solo con este tipo de thinner se puede hacer esto. No se puede hacer con cualquier otro thinner del mercado. Porque no todos los thinner de laca tienen propiedades autonivelantes. Solamente el de Mr. Color. Bueno, creo que lo voy a hacer de la misma forma que lo hice anteriormente. Ok. Y aquí van a ver ustedes el efecto. Del que yo les comentaba. Y aquí ya no tengo yo nada de pintura en el aerógrafo. Solamente lo que tengo es thinner. Entonces, quiero que ustedes observen ante sus ojos como es de que la pintura se empieza a autonivelar. Y como queda de brillante. ¿Pueden verlo ahora? ¿Ven? Ya se ve como un espejo. Yo lo que hago es darle una capa suave. Espero que seque un poco el thinner. Y después le doy una capa un poco más mojada. Por decirlo así. Ok. Y ahora voy a hacerle un poco el acercamiento. Y este es el resultado. Y este es el resultado. Entonces, ya luego se... Deja uno que seque un poco. Deja uno que seque la pintura. Yo ya no lo vuelvo a tocar. Eh... Esa parte la... La... La toco hasta el día de mañana. Y el día de mañana ya le aplico lo que es la Alclad. Sí. Y... Y voy a hacer una segunda parte para que ustedes puedan observar cómo es que queda el... Esa pieza. Y esa pieza va a quedar con... Con un brillo... Natural... Aluminio. No va a ser aluminio pulido. Sino que va a ser aluminio... Eh... Normal. Entonces... Como les repito. Voy a hacer una segunda parte. Y... Espero que... Este video les haya servido en algo. Y que pasen todos una linda noche. Me despido de ustedes. Que pasen una feliz noche. Adiós.